Cuatro minutos, señores, vamos a hablar de la industria eléctrica y del sector eléctrico. Con nosotros está Marco Cochón, que es el presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Recientemente, pues, creo que ayer mismo, habían las primeras planas de los periódicos planteando el tema del endeudamiento con el sector eléctrico. Bueno, pues, vamos a empezar por ahí, Marco Cochón, para que nos explique en estos momentos cuál es la situación de la deuda con los generadores. Ante todo, buenos días a la dama Marilena, a los demás miembros de esta cabina, realmente que tiene un peso muy específico. Felicidades por su programa, sobre todo por el alto nivel de las discusiones que se tienen. Gracias. Hay temas álgidos donde no todos tenemos la misma opinión, como decía Marilena hace un momentico, pero realmente el respeto impera y eso es importante. Así es. Y la ADI está aquí precisamente para eso, para comunicar a la radio audiencia y a la televidencia también. Y a todos ustedes, nuestro punto de vista en los diferentes temas que trata el sector. Tú preguntabas sobre la deuda. Sobre la deuda, que es el tema, digamos, uno de los temas más recientes que hemos visto. Si te das cuenta, el famoso pacto eléctrico que está llamado a comenzar ahora en enero, busca atacar los problemas estructurales del sector. Y la deuda, que normalmente debería ser un problema coyuntural, porque tú tienes deuda corriente, tú acumulas deuda en el muy corto plazo, cuando en algún momento específico de algún negocio, de alguna industria, tú tienes una situación de déficit de liquidez o de iliquidez, entonces tú puedes acumular deuda por razones coyunturales, pero normalmente esas deudas duran poco tiempo. En la industria eléctrica de la República Dominicana prácticamente ha existido o existe una deuda que se está convirtiendo ya en una deuda estructural. Hablaban hoy también algunos periódicos de que hay unos montos entre 500 y 600 millones, que es la deuda fija. La fija. Y que el resto no es fija. En finanzas no existe deuda fija, existe deuda corriente, que es la deuda que tú debes cubrir en el año corriente, en el año presupuestario actual. Y existe ya la deuda de largo plazo, que es aquella deuda que trasciende un ejercicio presupuestario. En el caso eléctrico, toda la deuda es corriente. Sin embargo, la opinión pública persiste y el Estado entiende y los gobiernos han entendido que ellos tienen el derecho de frizar 600 millones y decir, no, no, mira, ellos pueden trabajar con 600 millones. Sin embargo, aquí viene por qué es un problema estructural y las deficiencias que eso arrastra a la industria. ¿Pero a cuánto asciende en estos momentos? Al primero de diciembre, que fue el corte que hicimos y que está publicado en nuestra página web, lo cual hacemos cada semana y la actualizamos cada semana porque es un compromiso de transparencia que hemos asumido frente a la sociedad dominicana, de transparentizar la información y tenerla disponible para todo el que la necesite. Al primero de diciembre la deuda era 1.013 millones de dólares. 1.013 millones de dólares. Pero dice Rubén Bichara que a los generadores, en los dos años y tres meses que tiene el gobierno del presidente Medina, se le han pagado 4.700 millones de dólares. Eso es cierto. De los cuales habían 700, que tú recordarás, había unos 500 millones de una operación de unos bonos que fueron aprobados en el año 2012 por el Congreso. Don Víctor, no me deja mentir. Eran parte de unos fondos que la administración Fernández le dejó en caja a la administración Medina, que Celso debió haber pagado al sector eléctrico en el mes de julio y que por razones políticas de la transición se dejó que fuera el nuevo gobierno que lo pagara. Y habían 200 millones más de otra operación financiera que se hizo en el mismo año 2012 y se pagaron 700 millones de dólares de un golpe prácticamente entre los meses de octubre y noviembre del año 2012. No se pregunta el porqué de esta deuda. Pagándole tanto, no tan fuerte que ustedes digan que hay que seguirle pagando o si no van a pagar el país. No, no, lo que sucede es... Oye, como que tan fuerte porque está cumpliendo el gobierno y está bien en ese sentido. Volvemos a lo que te decía ahorita. El está bien, vamos a analizarlo desde varias vertientes. La primera parte de tu comentario, pagándonos bastante. Lo que la gente tiene que entender es que tenemos cuatro meses sin ver un centavo. Pero, llámate a todos los banqueros que mantienen nuestra línea de crédito y pregúntale a esos banqueros. Yo exhorto a esos banqueros que vengan y sean transparentes. Lo que pasa es que el negocio del banquero no es venir a la opinión pública. Un banquero no debate los problemas de su cliente en la opinión pública porque hay el silencio bancario o cierto nivel de ecuanimidad bancaria porque son negocios que se hacen con cabeza fría. Ahorita que hablaban de toallas frías, hielo en la cabeza y cosas así. El negocio financiero es un negocio de ecuanimidad. Lamentablemente, nosotros agotamos las líneas de crédito que tenemos con los bancos. ¿Y cómo tú agotas una línea de crédito? Te voy a poner el ejemplo de mi empresa en particular porque puedo hablar por ella. No puedo hablar por los demás porque es un tema... ¿Cuál es tu empresa? Compañía de Electricidad de Puerto Plata tiene una estructura financiera. Nosotros tenemos 25 millones de dólares que hemos emitido en el mercado local. ¿Esa era la anterior de Mista Nero? No, no, no. Compañía de Electricidad de Puerto Plata es la compañía de Electricidad de Puerto Plata. Ah, la de los Selman. No es de los Selman tampoco. La de los Selman es Puerto Plata de Electricidad. Ah, sí. Compañía de Electricidad de Puerto Plata. Fíjate que nadie la conoce. Me ha permitido a mí enfriarme durante 15 años hacer un trabajo profesional tranquilo, sin tanta presión. Ahora, por el hecho de ser el presidente de la ADE, me toca otra vez salir a la palestra pública en un momento un poco álgido, pero es una responsabilidad y la vamos a cumplir como siempre hemos hecho. Ok. Con transparencia y con disponibilidad. Marcos, claro, tú decías... Déjame el tema de la deuda. El tema que tú preguntabas era... Se le han pagado tanto y a pesar de todo... Volvemos al tema. Pero Marcos... Cuando se te acabe el dinero, en los bancos, ¿qué sucede? En estos cuatro meses usted no ha emitido un centavo. Por lo menos a CPP no le han pagado un centavo. A los únicos que creo que le han pagado es a Palamara La Vega y a la generadora de San Pedro de Macorís, porque sus contratos exigen que si no le pagan, caen en default, sobre todo en el caso de San Pedro de Macorís, y tenemos una situación con Banca Internacional. En el caso de AES, la situación es tan crítica que ellos pospusieron por una semana un barco de combustible que debió haberle llegado la semana pasada. Consiguieron un waiver para no tomar una penalidad, porque si pierden ese barco, el país se queda sin gas por tres semanas. Y por eso es que ahora mismo hay un corre-corre para tratar de levantar 100 o 200 millones y el primer pago, apuétalo, se lo van a hacer a AES, porque tienen que pagar ese combustible. Terminando el punto, nosotros tenemos 25 millones de deuda emitida en un programa de bonos. Yo tengo que pagarle los intereses a los bonitas mes por mes. No puedo atrasarme, ¿verdad que no? No. Caigo en default y la superintendencia de valores me puede intervenir. Y vete tú a saber lo que pasa. En adición a esa deuda, yo tengo más de 20 millones de dólares en líneas de crédito de corto plazo. Nosotros pagamos alrededor de 4 a 5 millones de dólares mensuales de combustible. Y el combustible significa el 80% de los costos totales mensuales de operación de mi compañía. Cuando a mí el gobierno me debe 7 meses, que es lo que me debe hoy, me debe sólo por combustible, entre 28 y 35 millones de dólares. El total de la deuda de la CDE al día de hoy, con CPP, son 38 millones de dólares. Lo cual, si tú te pones a ver, es casi lo mismo que los 7 meses de combustible que me deben. Ahora, hay un índice financiero, y todo el que sabe de finanzas lo sabe, que dice que tú no puedes tener un nivel de deuda superior a 3 veces el total de ingreso bruto antes de impuesto que tú generas. O el EBITAD, que es como se conoce el término. Si tú pasas ese índice, los bancos comienzan a verte con recelo y cuestionan tu capacidad de pago. El gobierno ya ha puesto a algunas empresas generadoras a incumplir ese índice. Y eso es una situación muy delicada. ¿Por qué? Porque el gobierno hoy está financiando una planta de carbón. Y está teniendo problemas para financiar esa planta de carbón. ¿Y por qué ustedes creen, y los radioescuchas creen que el gobierno está teniendo problemas para financiar una planta de carbón? ¿Por qué? Porque todos los bancos del mundo están viendo los índices financieros que tenemos las empresas que operamos en el mercado eléctrico de la República Dominicana. Y por eso es que yo digo que la deuda es un problema estructural. Si nosotros queremos atraer inversión del orden de 6 mil millones de dólares que se necesitan en generación, del orden de mil millones de dólares que se necesitan en distribución, y casi 800 millones en transmisión, tú estás hablando de entre 7 mil 500 y 8 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Tú necesitas gente que esté dispuesta a prestarte ese dinero. Porque el gobierno no lo tiene. Entonces, si tú necesitas al mercado financiero internacional, al mercado de capitales internacional, y al mercado financiero local para apoyar todas esas operaciones de nuevos proyectos que han de desarrollarse en los próximos 10 años, tú no puedes seguir jugando con la deuda como se ha estado jugando políticamente en los últimos 15 años. Y esa es la razón por la que yo digo que es un problema estructural. Nadie lo está entendiendo en la dimensión. Y yo concluyo, perdón María Elena, este comentario. Este mismo año salió una ley en el Congreso, donde cuatro considerando esa ley decían que las empresas eléctricas no han invertido en la República Dominicana, y que por eso el Estado tuvo que hacer una planta de carbón. Con 600 millones de dólares, que es digamos esa cuota fija, con un índice de inversión de 30-70, es decir, para cada proyecto nuevo yo puedo conseguir 70% de deuda y tengo que poner 30% de equity o de capital propio para hacer esa inversión. Con 600 millones yo puedo hacer inversiones del orden de 2.800 millones de dólares como sector privado. Y al tenerme acumulado 600 o más millones de dólares... ¿El financiamiento con garantía del Estado? No, no, con garantía privada y de los proyectos y de la casa matriz de las empresas, porque es una inversión privada. ¿Y qué facilidad necesitarían ustedes de parte del Estado para la inversión del 30? Las mismas leyes y el mismo tratamiento que le da a cualquier otra inversión. Lo que un banco no te va a permitir, por un principio de negocio internacional que se conoce como la ley de la nación más favorecida, es que tú le des un trato a uno y un trato diferente a otro. Y ahí viene el segundo problema que tiene esa ley. Quieras o no, y podrán discutirlo y justificarlo, los que así lo entiendan, se le da un trato preferencial a ese proyecto específico del gobierno que es diferente al tratamiento impositivo, al tratamiento aduanero, al tratamiento institucional, e incluso al tratamiento en cuanto a contratos y al orden legal que se le da a todos los demás agentes en el mercado. Entonces, en esa estructura, y volvemos al tema de por qué yo pienso que es un problema estructural, ¿cómo el gobierno piensa traer nueva inversión en generación? La misma CDA ha dicho, necesitamos 1.500 millones más aparte de la planta de carbón. ¿Cómo lo piensan traer? Si todas las generadoras que estamos operando tenemos índices de cobertura de deuda prácticamente en mi forma. Yo digo, Marilena, tú sabes, Marco, cuál es la visión que tiene la parte del público, incluso una parte de los comunicadores, sobre el negocio de la generación. Bueno, hay quienes comparan el negocio de la generación y dicen, ese es el mejor negocio que el de las drogas. ¿Por qué? Porque como es un negocio lícito, tiene beneficios mayores y no están los riesgos a los que se expone una gente que está supuestamente contrabandeando. Entonces, se hablan, por ejemplo, de beneficios financieros que tienen ustedes de la misma deuda, del mismo endeudamiento. ¿Cómo es eso? Mira, en primer lugar, esta pregunta me la han hecho varias veces. Una vez me preguntaron, ¿por qué los inversionistas dominicanos no invierten en el sector eléctrico? Sí. Y yo decía que la razón principal por la que los inversionistas dominicanos no invierten en el sector eléctrico es por el riesgo reputacional. ¿Qué es el riesgo reputacional? Es algo que muchas veces la gente no considera. Imagínate un inversionista como Pepín Corripio o como Los Bonetti. Menciona cualquier apellido dominicano que tú quieras mencionar. Los bichinis. Sí. Los bichinis ya tienen inversión. Ellos están en el sector. Pero llegaron indirectamente. Y de hecho, tú sabes que dentro del mismo holding bichini hay algunos que quieren estar en el sector y otros que no. Por el riesgo reputacional. ¿Qué es el riesgo reputacional? El riesgo reputacional es, yo invierto en una industria donde voy a estar todos los días expuesto a que en la opinión pública hablen mal de mí. Y eso tiene un costo. Ese costo, un inversionista serio que quiera su salud y su tranquilidad lo evalúa y lo pondera al momento de decir yo voy a invertir en este negocio que me da un retorno de 20, por decirte un número con cero riesgo reputacional y voy a invertir en aquel que me da un retorno de 18 o de 20 o de 15 con riesgo reputacional. Nada más porque tiene más volumen. Ahora, está el otro tema. Muchos de esos inversionistas dominicanos hoy tienen inversiones en sectores que ellos dominan y conocen y que sus retornos son más altos que la de la industria eléctrica. Porque sabemos que son más altos. Hemos hecho los ejercicios, hemos conversado con ellos, muchos de ellos nos lo han dicho. Entonces, ¿cómo tú pretendes que un inversionista dominicano que está invirtiendo en un sector que conoce, que ha hecho tradicionalmente por 20, 30, 40, 50 años y que tiene un retorno más alto saque su capital de ese retorno más alto y lo lleve a una industria donde el retorno es más bajo y además tienes el riesgo reputacional de que tendrían que venir un día a sentarse aquí a responder la pregunta que yo estoy respondiendo. Entonces, el retorno de la industria eléctrica no es tan alto como la gente piensa. Esos retornos lo pueden ver. Hay cuatro empresas que emiten bonos en el mercado local y nosotros somos extremadamente transparentes en la información que tiene la superintendencia de valores y la superintendencia de pensiones sobre nosotros. Incluso la Dirección General de Impuestos Internos le puede decir a ustedes claramente que si hay un sector en el que se cumplen todas las leyes tributarias al pie de la letra es en el sector de generación de electricidad. Y esas informaciones se las pueden preguntar a los funcionarios que mencionan. Estaba en turno. Sí. Uno escucha estas astronómicas sumas de la deuda y uno no entiende nada. O sea, ¿por qué hemos llegado a este punto? Una de las teorías que las sostiene Guillermo Carán que es por el sobreprecio al que venden las generadoras. Dice Carán que si tan solo se revisan los precios él habla de una diferencia como de 7 u 8 centavos de dólares el gobierno se ahorraría más de mil millones de dólares. Mi comentario al respecto. Claro. Por eso se lo planteo. En primer lugar es importante que la población entienda y yo creo que esto ya mucha gente lo está comenzando a entender. La electricidad, las plantas eléctricas no generan electricidad. Transforman la electricidad que tienen los combustibles. La base primaria de la energía son los combustibles. Los combustibles líquidos, el carbón que es un combustible fósil, el aire, el agua, el mar como agua también tiene un tipo de energía, el sol. En definitiva, el costo de generación, y lo decía anteriormente, para una planta como la de CPP, un 80% y en algunos momentos más, y aquí depende un poco de cómo tú cubras o no cubras el resto de tus costos fijos, entre un 80% o entre un 75% y un 85% del costo total de generación depende del combustible. Y le voy a dar un dato muy sutil. Hay un contrato, de los famosos contratos de Madrid, que es el contrato de la empresa Egeaina, que está indexado al heavy fuel oil. Ese contrato llegó a vender a 24 centavos de dólar cuando el combustible costaba 105 dólares el barril. Hoy que el combustible está, o cuando estaba en 67, que hoy está todavía más bajito, ese mismo contrato vendía a 15. Y un problema, si se quiere, de imagen o político que tienen las actuales autoridades en este momento para argumentar a favor de la planta de carbón es que hoy te sale más barato generar con la quisqueya, con heavy fuel oil, que lo que van a salir, precio monómico, las plantas de carbón del gobierno. El costo total de energía, más capacidad. Acuérdate que las plantas energéticas tú tienes un financiamiento que pagan la inversión que tú hiciste. Y después tú tienes el costo del combustible. Con las plantas de carbón, por ejemplo, sucede algo muy simpático. Comprar el carbón cuesta 4 centavos de dólar. Operar y mantener la planta en gasto corriente cuesta alrededor de 3 centavos de dólar adicional. Y el costo de operación y mantenimiento variable de esa planta son 7 centavos. Repagar el financiamiento a 20 años a una tasa del 8% para usarte un interés relativamente barato o cómodo cuesta alrededor de 20 a 25 millones de dólares mensuales esté prendida o esté apagada. ¿Por qué? Porque tú lo que estás es repagándole a los bancos o repagándole a los tenedores de bonos o repagándole a la fuente de financiamiento de ese proyecto el capital con que se financió ese proyecto. Entonces, ese es un costo fijo que hay que pagarlo mes por mes. Se prenda o no se prenda la planta. Sea del gobierno o sea del sector privado. Esa es la realidad de una industria. Entonces, ¿qué sucede? Ese costo fijo se paga a través de un concepto que se llama el pago de capacidad. ¿Cuánto costo coyente? Si tú miras... ¿Cuánto costo coyente? Disculpame. Si tú miras, por ejemplo, el pliego tarifario de la superintendencia de electricidad y tú buscas los usuarios no regulados o los usuarios que están bajo tarifa de media tensión alta en MTD2 o MTD, MTD, tú vas a ver que tiene un componente de energía y un componente de capacidad. Eso mismo aplica para los generadores. En el caso de la empresa de compañía eléctrica de San Pedro de Macorís, si mal no recuerdo, ¿Cuánto costó? El costo total de instalación de la planta fue del orden de los 350 millones de dólares. Y al final... Y puedo estar equivocado, perdón, porque realmente no manejé ese... Yo creo que fueron 290 millones de dólares. No, acuérdate que ellos hicieron la terminal de combustible con una boya. O sea, que ese es el problema. Y al final, ¿cuánto le habrá pagado el Estado al coño? Vuelvo y te reitero, no manejo los datos porque no soy el gerente de esa compañía y en la ADI nosotros manejamos temas muy generales y muy múltiples. ¿De entrada se le pagan cuántos mensuales? 5 millones de dólares. Todo el mes. Todo el mes, de dólares. O sea, 5 millones de dólares apagadas mensuales. 5 por 12, 60. En un año son 60. Bueno, estamos hablando de que en 4 años ya se habría pagado todo el costo de la planta y la planta está operando desde el 2002. Acuérdate que también... La planta tiene 12 años operando. Acuérdate que los costos financieros de cualquier proyecto son intereses seguros y tú tienes que visualizar el tema de los... Usted ve cuando juegan los New York Giants, yo veo el estadio de Midlife, la especuladora de fondo, la aseguradora, especuladora de fondo de pensión y vaya. Entonces, yo me enteré de que esa empresa tenía interés en Coyentri solamente para no objetar una venta, una transacción donde iban a empezar a participar dominicanos, los que la tienen ahora, a Midlife hubo que darle 20 millones de dólares solamente por poner una firma. Nosotros pagando eso. Las estructuras de seguridad, de security. Nosotros pagando eso. Los security que tenía ese contrato original incluían ese tipo de costos financieros, eso es cierto. Bueno, ¿quién permitió eso? Los políticos irresponsables nuestros, los charlatanes que nos representan. José, mira, yo no estaba ahí. Ahora, esto no es un tema personal, pero para que tú estés un poco más tranquilo, si tú quieres, yo te puedo enseñar una carta que yo le hice al Consejo de Administración de la CDE en el año 1999. La firmamos Francisco Méndez y yo. Se la dirigimos al ingeniero Eduardo Rodríguez, que en paz descanse. Cuando se iba a hacer ese contrato, Francisco y yo éramos técnicos y la única cosa que podíamos hacer era poner por escrito que no estábamos de acuerdo con ese contrato. Usted no estaba de acuerdo con eso. En el año 99 y eso te lo puede decir Francisco Méndez, que todo lo conoce, todos ustedes. Todo lo que participaron, hoy es Día de la Corrupción, todo lo que participaron en ese contrato de la Coyentri deben ser procesados al menos moralmente por esta sociedad. Son unos cómplices de estafa. Lo que pasa, José, vuelvo y te digo, esa es una realidad. Ya yo no miro para atrás. Si hay algo que yo he aprendido de un joven y Víctor también. Ellos quieren enganchar otra vez y yo soy un socio de las ADIES. Ellos quieren enganchar por 30 años más. Nosotros tenemos que ver el agua que ha de correr y con esa agua tenemos que construir algo positivo y no evitar los errores. Pero ustedes están boicoteando la planta de carbón, la están boicoteando. No, nosotros no la estamos boicoteando. Nosotros lo que estamos diciendo son las realidades para que el país sepa el costo real de esa inversión. Así como lo hicimos con la Coyentri en su momento y por eso aprovecho tu comentario. Pregúntele a Francisco Méndez que todos ustedes lo conocen. Sí, sí, claro. Esa información que yo acabo de dar aquí. Víctor, Marco, perdón. Víctor estaba cerrado. Sí, porque hay un tema del pacto eléctrico que a mí me ha sorprendido que solamente el anuncio del pacto eléctrico, el anuncio del pacto eléctrico ya ha tenido dos tropiezos con dos posposiciones y dos excusas. El gobierno va para tres años y además yo creo personalmente y que me perdonen yo no veo esperanza en el pacto eléctrico porque ya el año que viene entramos en un proceso electoral y además de eso el presidente perdió el timing de enfrentar con responsabilidad y con voluntad política que fue al principio de su gobierno. ¿Qué usted visualiza con el tema del pacto eléctrico, Marco? Si tú te das cuenta tu pregunta tiene un enfoque de economía política. El presidente ha perdido el timing para hacer un plan de acción. Eso es economía política. Así es. Nosotros lo que vemos es que la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y el trabajo técnico que están haciendo las comisiones del gobierno que están trabajando en el pacto eléctrico tienen un mandato de política económica. ¿Cuál es la diferencia entre economía política y política económica? Eurigio Economist lo puede explicar mejor que yo. Así es. Y como comunicador quizá él puede hacerlo de una manera más entendible. Pero de manera llana vamos a tratar de explicar esa diferencia porque es clave para entender tu pregunta y la respuesta de tu pregunta. Yo creía que tú estabas hablando de la misma cosa en los dos casos. No, no, no. Él dividió. Economía política trata específicamente sobre la conceptualización de los procesos que pueden tener incidencia en políticas estructurales y en cambio de estructura. La política económica me informan que la iglesia católica tomó las inmediaciones de la catedral están repartiendo ¿cómo se llama? Panfletos de la catedral y también tomaron la Churchill con 27. Hoy hay una manifestación Están repartiendo panfletos No, hay una manifestación se convocaron a todos los cristianos hoy para hacer una marcha en toda la 27 Están haciendo desorden en la vía pública interrumpiendo el tránsito Hay que mandarle la MEPA Al contrario la MEPA nos está cuidando a todos para llegar al Congreso que Félix Bautista debe estar muy contento porque hubo una manifestación en contra de él y ahí hay tres gente La política económica es la definición de una estrategia o de un grupo de políticas para llevar adelante y alcanzar un objetivo dentro de una estructura determinada Sí, pero tienen un matrimonio las dos Tienen un matrimonio pero son diferentes Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo creo, Víctor es que aquí tenemos un problema de agencia muy serio Es un problema de agencia Y volvemos a los conceptos En economía y también en otras ciencias sociales se habla del análisis de agentes José hablaba ahorita de unos cursos de marketing político donde se hacen análisis de agentes Sí, yo no creo en eso Yo no creo en los análisis de agentes Es para engañar el electorado Yo no creo en los análisis de agentes del punto de vista de tú determinar el interés de cada gente etcétera, etcétera Aunque son herramientas que se usan mucho en mercadeo sobre todo Pero en economía cuando tú haces un análisis institucional De hecho, en economía institucional y en economía industrial se usa mucho El análisis de agencia parte del principio de que tú tienes un agente principal que en este caso es el gobierno y todo lo demás productores y consumidores son agentes que siguen las reglas de juego que define el principal ¿Qué está fallando en la República Dominicana? Y por eso yo digo que tenemos un problema de agencia El principal que es el gobierno que es el Estado se está dilatando en definir reglas de juego o ya definió una regla de juego y las está incumpliendo y peor aún definió una regla de juego que están ahí una ley general de electricidad todo un marco jurídico normativo en base a decretos posteriores a esa ley que establecen cómo se hacen las cosas y en su accionar el Estado Dominicano ha argumentado fallas de mercado que es como se llama en economía el mercado las reglas de juego que yo definí como principal no están funcionando y por lo tanto yo intervengo esa es la planta de carbón o yo intervengo la tarifa eléctrica o tienen contradicciones dentro de las mismas agencias del Estado las mismas instituciones y los actores tu problema como tú lo estás planteando es economía política te invito que le he montado una posición le voy a echar a otra le he gustado montarlo a otra eso es economía política en la estrategia nacional de desarrollo que es lo que está enfocado la ADIE estamos enfocados en un problema o en una situación de política económica no de economía política fíjate que la ADIE no forma parte del Consejo Económico Social ¿por qué? no porque por ley el Consejo Económico Social fue convocado para discutir todos los grandes pactos a nosotros como ADIE se nos invita al pacto eléctrico pero nosotros estamos en una segunda mesa de discusión nosotros no estamos en la última mesa donde se van a votar los temas nosotros vamos a informar a esa mesa donde se van a votar la pregunta es Marco ustedes entienden que con las plantas de carbón como ha dicho el gobierno de manera el propio presidente se está dando un paso de avance para enfrentar con seriedad y con certeza la crisis eléctrica mira las plantas de carbón son necesarias ¿por qué? porque en cualquier plan de desarrollo de menor costo o de costo mínimo que debe planificarse las plantas de carbón caen y caen en el orden de prioridad uno eso no lo discute nadie y el que lo quiera discutir está equivocado pero dicen que ustedes la están boicoteando dicen que el sector privado yo represento el sector privado que el sector incluso lo han dicho de la propia CDE que hay un el presidente dijo hay un boicote el presidente lo dijo el presidente personalmente dijo hay un boicote que yo lo digo cuando tú haces el análisis de agencia que yo te decía ahorita el estado es el principal todo el resto de la población consumidores y productores es sector privado entonces a mí no me gustan las generalidades yo dije y lo dije públicamente al día siguiente de esa declaración yo dije yo creo que el presidente y Rubén Bichara debieran decir quienes son que la están boicoteando yo también identificado para que no nos metan y usted hizo este mismo comentario aquí el mismo día que yo di esas declaraciones y esas declaraciones yo las di hace casi un año ustedes no se sienten aludidos por eso no nosotros no las estamos boicoteando porque el sistema las necesita lo que nosotros siempre hemos dicho lo que ustedes quieren es que denle su contratico no todo lo contrario José tú lo sabes porque se lo quita no los contratos se firman y se dejan vencer antes de que la ley establece claramente que tienen que hacer solicitaciones nuevas antes de que José le haga su pregunta déjame darte un dato José déjame darte un dato tú sabes cuál fue el mensaje después de la reunión con Leonel el mensaje de la iglesia cuál fue de los comisionados de los que se reunieron con él lo entendió todo yo no sé ellos fueron donde él él no fue donde él ah viste el instinto eso es distinto yo no puedo si alguien me dice a mí yo te quiero ver no no venga no porque esto se trata de eso ahora y para donde la iglesia a pedir que acabe a una institución que tiene 200 años de atrás no eso no eso no si el cardenal negando a vos porque eso es negar a vos si a mí me llaman el cardenal me quiere ver yo pregunto dónde está su excelencia rebeldísima yo no voy yo no voy porque a mí el cardenal no me merece respeto por su comportamiento irresponsable yo no estoy criticando a Víctor yo estoy criticando a los del PLD yo no me puedo meter en el idioma Miguel Vargas fue Miguel Vargas cogió pan del cardenal yo no puedo criticar a Víctor porque haga eso porque esa es su ideología volvemos aquí la de nosotros es totalmente distinta Julio tú destacas eso me parece muy bien que el presidente Fernández los haya recibido y yo lo que quiero destacar en su cuenta ahora el mensaje lo entendió todo yo no sé qué significa eso pero lo entendió todo el que lo entendió fue Danilo el que lo entendió fue Danilo que observó la legislatura Rodríguez Archena sigue apoyando la posición la observación del poder ejecutivo en los últimos mensajes ha destacado los testimonios de mujeres entrevistadas por Altagracia Ortiz ustedes saben quién fue que escribió déjame terminar por favor que defienden el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo en condiciones excepcionales ustedes saben quién fue que escribió ese código Trompo Loco el de Santiago un saludo para mi amigo Trompo Loco vamos a concluir entonces Trompo Loco fue el de Santiago que escribió ese código pero el Trompo Loco tú tenías una pregunta para Marco José tiene más de 14 años siendo discutido parece que le escribió Trompo Loco define el cuatredismo eso vámonos con Marco Gochón yo admiro su capacidad técnica desde hace mucho tiempo ¿por qué en vez de usted estar del lado fue superintendente de la sociedad oye en el gobierno del PLD ¿por qué en vez de usted estar del lado de la mafia eléctrica usted no se pone de este lado de nosotros ¿sabe por qué? por una falla de agencia del estado dominicano yo fui 20 años funcionario público y a mí me votaron el 17 de agosto del 2000 y yo tuve que irme a trabajar al sector privado y Pórito te votó ¿verdad? ¿la quiere más directa la respuesta? ¿por qué tú más? ¿por qué tú más? ¿por qué tú más? ¿por qué tú más? en el 2004 volvimos a su vez ¿por qué usted no volvió? mira yo creo que ¿por qué no lo pusieron? no yo creo que tanta capacidad eso es como una pistola fíjate puesta al servicio del mal tanta capacidad difiero de ti yo soy de la línea de María Elena tú en esencia eres bueno o eres malo ¿verdad Eury? y si tú eres bueno tú vas a hacer un trabajo bueno y correcto no importa en qué lado de la mesa tú estás por su fruto lo conoceré dice la Biblia pero él mismo lo dice la flor que nace la flor de loto que nace en el fango José yo te oí decir a ti en días pasados en tu programa de televisión ¡apúntalo! yo veo más cosas de lo que es ese programa está su horrible mire yo voy a decir a ti para que se ponga de este lado como dice Silvio ¡vengan los buenos! a jugar de este lado Silvio dice yo te oí decir a ti te convido a creerme cuando digo futuro hablando del sector eléctrico el pueblo no entiende que es un problema cultural tú te acuerdas de ese comentario porque tú duraste 42 minutos hablando de un problema cultural te lo midieron yo comparto 100% tu opinión ahora porque es un problema de agencia mira que ejercicio yo te voy a hacer yo tengo dos declaraciones que salieron ayer en dos periódicos de la mañana yo las voy a leer y después te lo voy a cambiar una palabra vamos a ver dice en el deporte no hay corrupción sino falta de conocimiento para manejar la finanza ese es un titular de una entrevista que le hicieron a Luisín Mejía que todo el mundo sabe quién es y salió en las páginas centrales del día de ayer sigo con titulares de esa misma entrevista no me voy a poner los guantes para buscar recursos las empresas invierten donde se gana y el deporte tiene los espacios para generar recursos lo que falta es profesionalización tu comentario de ahora en el deporte no se puede seguir improvisando sin aumento de la inversión económica en el sector habrá gran retroceso cambia deporte por cualquier sector del país y el mismo diagnóstico en economía en industria en educación en salud cambia deporte en el sector eléctrico cambia deporte en el sector eléctrico en el sector eléctrico no hay corrupción sino falta de conocimiento para manejar la finanza no hay no no me voy a poner los guantes no 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 me voy a poner los guantes para buscar recursos esa parece la declaración del presidente de Adidas en el deporte en el sector eléctrico no se puede seguir improvisando las empresas invierten donde se gana y en el sector eléctrico hay espacio para generar recursos los hay y se están desperdiciando por mala política económica lo que nos falta es profesionalización no importa que Marco Cochón esté del lado del aire o esté del lado del gobierno Marco Cochón está del lado del recurso dominicano José igual que tú tenemos que utilizarlo positivamente brevemente y la ADE le ofrece el recurso de Marco Cochón mira brevemente no te puedo dejar de tratar no te puedo dejar de tratar la denuncia que ha reiterado y la querella el director ejecutivo él es duro recientemente estuvimos en Santiago y en Santiago de nuevo José Izquierdo volvió a referirse al famoso expediente que está guardado y las cosas que denuncia y que están planteadas ahí la verdad es que son cosas que debieron haber movido una acción judicial sobre todo lo de Cepen y lo de la compra de carbón a Colombia eso de la compra de carbón a Colombia de que mirando al futuro comprada con 200 dólares de sobreprecio ¿qué piensan ustedes de eso? y esa denuncia yo me voy a ir más lejos a la historia como dice José yo estoy estudiando la historia universal y la historia de la civilización yo empecé antes desde los virus para poder comprender cómo piensa la sociedad y la gente y la civilización si ustedes recuerdan en el 1992 yo trabajaba para el secretariado técnico de la presidencia hoy del ministerio de economía con Temo usted trabajaba con Temo no con Balaguer con Balaguer en el 92 el secretario técnico en aquel entonces era José Carlos Isaías después fue Miguel Zambén después fue Quique Antún y después fue Juan Luis Seliman con esos cuatro secretarios yo trabajé en los últimos cuatro años de la administración de Balaguer 92-96 que fue dos años de la administración y los dos años de la administración trunca que es donde cae el extra ese extra originó una crisis política o sea el resultado de las elecciones del año 94 originó una crisis política que prácticamente generó lo que yo llamo una España boba en todo el sector público del año 94 al 96 aquí se tomaron tres decisiones la reforma constitucional que dio lugar a la forma de como se iban a celebrar las elecciones en el 96 unas reformas adicionales algunas leyes específicas todas en el ámbito institucional político y prácticamente más nada ¿qué sucede? Balaguer había iniciado un proceso de reformas estructurales que no concluyó y no la concluyó por efecto de esa crisis política del año 94 el costo económico para la sociedad dominicana y para la economía dominicana de haber truncado ese proceso de reformas estructurales en un momento y volvemos al tema de política económica no de economía política ¿y esto cómo me aterriza con los dependientes de izquierdo? ahí voy sobre todo que González Buster González Buster la cabeza visible de la mafia eléctrica no, no del sector que me somete a la justicia no, no pero que no yo quiero es que yo quiero no es necesario se apareció se están pidiendo tiempo permíteme responder ese apareció en Nueva York con Leónel Danilo y Clinton en una foto en la asamblea de la ONU con Danilo y Clinton ojo con Clinton ese apareció haciendo lobby allá ¿con quién? con Leónel y Danilo ¿qué significa eso? le están mandando una señal a los funcionarios no se metan conmigo miren con quién estoy aquí el tercer tema que se resolvió entre el año 94 y 96 de política de economía política fue precisamente un consenso que se sacó en la Ucamayma y que la dirigía en aquel entonces el hoy difunto Monseñor José Arnaiz que en paz descanse en ese consenso político fue que se definió que la la reforma del sector eléctrico de la República Dominicana se iba a llevar adelante a través de un proceso de capitalización con unas estructuras determinadas y que iban a haber una composición de las empresas y de los consejos de directores de las empresas privadas que permitieran la mayoría del sector privado aunque hubieran 50, 50, 49, 51 de los del capital accionario y se definió lo que iba a ser el Fomper en aquel entonces no se tenía la palabra Fomper definido sino iba a haber una serie de directores nombrados por el sector público que iban a asumir una posición ¿qué sucede? cuando arranca sucede la capitalización se entrega a las empresas privadas recuerden quién estaba en la CDE ¿quién? Radamés Segura Radamés Segura tiene incidencia en el nombramiento de los primeros directores que se sientan en representación del Fomper del Fomper como representante de las acciones del Estado en las acciones volvemos al orden institucional en la reforma la decisión de política de economía política que se tomó en el 94 96 no es que se sentara en representación del Estado por el Fomper alguien que controlara al administrador de la CDE sino alguien que controlara directamente el presidente de la República o alguna otra instancia ¿qué sucede? o sea no fue Radamés que determinó quién iba a ir a él le mandaron un nombre eso es lo que usted quiere decir lo que quiero decir es que Radamés y posteriormente todos los administradores de la CDE tienen incidencia en quién se nombre y quién no se nombre en esos consejos entonces ¿qué pasa? esa debilidad institucional hace que la representación de esas personas que se sientan en esos consejos de directores en nombre del Estado sea flexible a veces sea relajada ustedes saben que hay muchos consejos de directores de muchas instituciones mixtas y 100% públicas que los consejos de directores no tienen el mismo nivel de rigidez y no tienen la misma obligación que son para cumplir compromisos políticos y no tienen la misma obligación que tiene un consejo de directores privado en el cual tú tienes que ser accountable es decir a ti te pueden auditar en cualquier momento y tú eres responsable de lo que te encuentres como aquí no hay esa responsabilidad y esa consecuencia si algo sucede esos consejos lamentablemente fueron disfuncionales después de una historia de consejos disfuncionales para la sociedad no para ellos para el país volvemos al tema la economía política tomó una decisión la economía política tomó una decisión que no era mala la política económica por su forma y por la deficiencia cultural que tenemos en el país generó una serie de situaciones ahora lo que nosotros pensamos es como eso es un tema en los tribunales que el sector judicial el poder judicial de la república dominicana cumple su cual poder nos alegra nos alegra nos alegra que haya venido al sol de la mañana yo espero que algún día que en cualquier momento pueda volver a nosotros a seguir discutiendo muchas condiciones y no me parece que sea una persona con más inclusión yo te yo te yo te de verdad yo te pido que reflexiones porque es mejor para ti para tu familia tener un lugar honorable en la contribución pero en los diégenes no en la contribución de resolver el principal problema gracias señora para tu familia para tu familia